Muy bien, quiero saludar con mucho gusto a Diane G. Ella es acapulqueña, es cantante, se fue a la Ciudad de México a buscar suerte. Al rato presentaremos su video. Es mi gran amiga, la quiero mucho, mucho, mucho y está ya conectada. Diane, ¿cómo estás? Hola, estoy muy bien aquí, espero que me escuchen. Bien, todavía no entro a muchas reuniones por acá, pero feliz de la invitación. Y bueno, pues estamos acá en la Ciudad de México, igual ya hace mucho calor por aquí. Casi se siente como acapulquito. Sí, de verdad. Órale. Y pues bueno, aquí estamos. Pues me da mucho gusto que hayas estado conectando. Al rato platicaremos, por supuesto, y presentaremos su nuevo video. ¿Lo hicieron en Acapulco? Sí, ¿verdad? Sí, el último video, el remix de Daño, lo hicimos en Acapulco. Y bueno, según cómo va nuestra escaleta, H, tenemos que platicar con Diane G, porque acaba de preparar, bueno, acaba de lanzar un nuevo video, que no entendí bien, amiga chula. Quiero que nos explique. Sacaste dos versiones de la misma canción, o sea, digamos, como que la original y el remix. Exactamente. ¿Hiciste un video para cada quien o solamente el remix? Exactamente. Ah, o sea, ¿sí hiciste dos videos? Sí. Ah, a ver, cuéntanos, porque lo estábamos viendo con Emilio, y sí, la verdad es que queremos que nos platiques a ver cómo surge toda esta idea. Ah, pues, la pandemia provocó todo. O sea, realmente todo ha sido muy diferente este año, entonces traía yo como unas ideas de lo que quería hacer este año, pero por todo lo que estuvo pasando tuvimos que cambiar las cosas. Entonces, este, en sí, este año solamente han salido dos canciones, que es la de Te Descubrí, que sacamos en enero aproximadamente, y el video salió en marzo. Y luego de ahí salieron los remixes de Te Descubrí, que fueron por Ramón River y por Irvino Martínez, que fueron más house, Latin house. Sí, los oí. Entonces, de ahí están muy buenos. La verdad es que se los recomiendo mucho para los que les gusta más la música electrónica, pues esos son más Latin house, y a mí me gustaron muchísimo. Entonces, de ahí decido sacar un tema que no le quería dar como mucha relevancia, que fue el de Daño. Pero al tener este tiempo libre, pues empezamos ahí con algunos amigos a preparar, y así como, ay, esta canción se me antojaría hacer un video tipo así, y yo traía una idea de hacer algo en una tina. Entonces, como que todas esas ideas empezaron a cuadrar, y decidimos hacer el video de Daño, el que salió en agosto, el original. Pues ya cuando pudimos, en cuanto pudimos salir un poco a grabar, ¿no? Que al final tuvimos que rentar un Airbnb, este, y hacer todo obviamente ya con los cuidados. Entonces, sí fue como que un experimento raro este año. O sea, yo no había trabajado así, y muchas cosas también las hice a distancia. Entonces, imagínate estar comprando todo, y a ver si te queda, que la ropa, que los outfits, que no sé qué. Entonces, estuvo bastante interesante la forma de cómo hicimos ese video. Y cuando sale la canción de Daño, me escribe un amigo, este, compañero también artista de Acapulco, que se llama Flow Sosa, y me dice, oye, está muy padre la canción, me gustaría hacerle el remix, y no sé qué. Y yo así de, no, ya, no, no le vamos a hacer tanto ruido. Nada más sale el video oficial, y ya, es lo último que hacemos. No, que espérame, que te juro que va a estar bueno, y que no sé qué. Bueno, no se tardó nada, y como a los dos días me manda unas ideas, y dije, oye, esto está muy padre. Y entonces, de ahí, como que también, como que volvió a moverse la canción. Y luego, igual, dijimos, pues es que no la podemos dejar pasar sin video. Porque ahorita, si no sé qué es un video, la verdad, pasan muy desapercibidas las canciones. Sí, puede ser, puede ser. Y, este, y finalmente te da mayor, mayor presencia. Hablando del video, los últimos videos que he visto tuyos, este, tienen como una especie como de, como, como, los videos, como de un halo como rojo. No sé si es una onda muy pasional que tú traigas algo. Porque ahorita mismo te estoy viendo así como media roja. Este, y ahorita que estoy viendo que el video, bueno, la canción se llama Daño. Este, no estoy completamente seguro, pero, este, ¿por qué escribes canciones así? ¿Pasó algo? ¿Pasó algo? Pasó algo, claro, pasó algo. Este, fue como toda una historia la que yo quería compartir. Porque hace un año terminó una relación y entonces esa relación también había sido mucha inspiración para las canciones anteriores. Entonces, sí me movió mucho, como que, ¿sabes? Así de, ay, te hice tantas canciones y todo para nada, ¿no? Entonces, eso me hizo, obviamente, buscar la manera de, pues, sacarlo y, pues, ¿qué más que con la música? Entonces, ahí es donde sale la de te descubrí y Daño. Que una, pues, es así como más intensa de como el sentimiento y el dolor y la otra ya es más como de, bueno, esto se tiene que dejar ir y, pues, eventualmente vas a superarlo y vas a avanzar y vas a mejorar, ¿no? Entonces, sí, están ligadas y por eso han sido este año lo que quise compartir. Pero bueno, ya de ahí, perdón. Que de hecho nos platicaste, la tuvimos en un programa y nos platicó de esa canción, de hecho. Exacto. Sí, así que, Emilio, ya no preguntes más. Perdóname, por favor. No, es cierto. Pero bueno, eso me ayudó mucho justamente como a cerrar esa parte y también a decir, pues, ¿qué viene, no? Porque yo ya no quería revivir más eso de Daño, pero sacamos el remix y, pues, bueno, es lo que ahorita estamos. Ah, y justamente este chico, que es Flo Sosa, le dije, tú, escríbele como si me contestaras o así, ¿no? Como si sintieras también lo mismo. Y fue todas, la parte que canta él en el remix, pues, la escribió él y, de hecho, él también hizo el, rehizo el beat. Entonces, también está muy metido en la música y, bueno, para que también lo chequen lo que está haciendo, muchas cosas bastante interesantes. Ahora, también podríamos contarnos, Diana, nos podríamos contar y dinos quién es tu ex y pues vamos y lo madreamos. No, porque ya quedamos, ya quedamos, Emilio, que era, era, este, de tu zona. Ah, sí, cierto. Vimos vecinos. Bueno, oye, este, vamos a poner el video porque más tarde también vamos a poner el nuevo video de Vax. No, no es el nuevo, es este, este es el penúltimo, el penúltimo. El, no, es, ajá, lo saqué el año pasado, el del intento es el año pasado, el último que saqué fue el de, hasta ahora, me parece, o la canción con Skull, no me acuerdo muy bien. Eso, pero vamos con Dianji y este video que se llama Daño, la versión remix con Flow Sosa y ahorita regresamos, quédense conectados al planeta porque todavía tenemos que poner el video de Vax y además platicar con Nacho que hizo un nuevo proyecto. No se vayan. Este es el remix Estoy tratando de olvidarte Parece que pa' luego es tarde Nadie te lo va a hacer como lo hago yo Y aunque ahora sufro, eh, eh El tiempo está curando Todo lo que alguna vez me hizo daño Y trato de olvidarlo Pero no lo puedo hacer El tiempo está curando Todo lo que me había hecho daño Y trato cada día De sanar La herida Es más fácil si lo olvidas Nadie te lo va a hacer como lo hago yo Es hora de decir adiós Ya tu tiempo se acabó Solo me preocuparé por mí Contigo no era feliz Ahora me la paso Hagándome en alcohol La noche es mi distracción No sé si sea lo mejor Pero no quiero saber de ti El daño ya vive en mí Ya todo lo perdí ¿Cuántas veces dijiste? Que como lo nuestro no existe Eh, pero solo me mentiste Ey, te fuiste en cuanto putiste Dime pa' qué mentías No hacía si no lo sentías No sabía que dañarías Toda mi vida con tu amor Ey, cuántas veces dijiste Que como lo nuestro no existe Eh, pero solo me mentiste Ey, te fuiste en cuanto putiste Dime pa' qué mentías No hacía si no lo sentías No sabía que dañarías Toda mi vida con tu amor El tiempo está curando Todo lo que me había hecho daño Y trato cada día De sanar la herida Es más fácil si lo olvidas Una y otra vez Como la primera vez Estoy fumando hasta el amanecer Me dejó llevar por el momento Y no me preocupo por el tiempo Saliendo y buscando excesos Nadando entre tanto deseo No todos los días son buenos Pero hago lo que puedo Me sigo desprendiendo de todo lo malo Pero no sé por qué sigo recordando Todo lo que pasamos No sé si es la distancia social Pero extraño tus besos y tu sonrisa El tiempo está curando Todo lo que me había hecho daño Y trato cada día De sanar la herida Es más fácil si lo olvidas Sousa on the beat Y bueno pues ya estamos de vuelta ¿Qué les pareció el video de Diane? La verdad es que está muy padre Tiene muy buen ritmo Y sí vale la pena que lo vean Este súper completo Porque ahorita pues ya saben Por cuestiones de tiempo No podemos verlo todo Pero sí está muy padre Me gustó el concepto Felicidades Muchas gracias Y pues bueno Emilio ¿Qué te pareció? No entraba, perdón No, pues ya lo vi Lo vi desde Bueno, desde hace como Una semana Y este Hace rato incluso Tuvimos que procesarlo Porque de repente Está como muy pesado Para nuestra Nuestra señal Y este No, pues bien De hecho te digo Que a mí me ha estado gustando mucho Lo que está haciendo Diane Oye, ¿hace cuánto estuviste En RTG? Hace como 15 días O más Hace un mes Grabamos una entrevista Para tele Ya un mes Ya un mes Qué rápido pasa el tiempo De hecho ya se va a acabar el año Emilio Sí, es terrible Oigan ¿A ustedes no se les está yendo Rápido el año? Sí, caray Yo apenas recuerdo Que los tuvimos Estuvimos a Diane Y también tuvimos a Vax Estuvimos en RTG De hecho Así que se me hace Como que apenas fue Y dices Oh, ya se acabó el año Muy bien Diane, ¿dónde te seguimos? ¿Redes sociales? Bueno, las redes sociales Pues ya saben Estamos en todos lados En Facebook Como Diane G. Music En Instagram también TikTok Twitter En todos lados Oye, todo el mundo Tiene TikTok ahora Yo no tengo Tienes que agarrarle Como que el gusto Yo hace un mes No publico nada Pero si entran Si ven como Todas mis graciosabas Que me dio por hacer Un mes Que no tenían nada que hacer Bueno, al menos Te hiciste un TikTok Y no te cortaste el pelo O el copete Ah, sí No, no Normal Nada más los TikToks Así de Ya sabes Donde mueven la carita Y con música de fondo Ya Miqueo Vax Te vemos pronto Acá en Acapulco También a ti Bien, nos vemos por acá Para echarnos un coco O un refresco Este Y gracias Esto fue El Planeta El Planeta Desde Casa Síguenos en Facebook Búscanos como El Planeta Show Y en Twitter Arroba El Planeta MX Esto fue El Planeta La semana próxima Nos escuchamos El Planeta Desde Casa